Me creo el amo del mundo Con mi caja y mi cepillo Me creo el amo del mundo Con mi caja y mi cepillo Algo sucio el oficio Pero como soy muy pillo Yo saco para mi gato Soy limpia desde chiquillo Algo sucio el oficio Pero como soy muy pillo Yo saco para mi gato Soy limpia desde chiquillo Yo saco para mi gato Quinto a la costa del sol No hay limpia que se me iguale En toda la costa del sol Como nadie y además lo hago cantando Sin cobrar más que el sábado Que la doble la regalo Manuel me llaman de nombre Soy limpia más feliz Tengo ganado un prestigio Para poder presumir Soy un showman de el oficio Que la doble la regalo Que la doble la regalo Gracias por ver el video.